Hola a todos, soy Estef Bruja y les bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a estar visitando la hermosa ciudad de Sacramento y he preparado los mejores planes y lugares para visitar en un día. Así que, empecemos. Y ya vamos de camino para Sacramento. ¿Cuántas horas son desde San Francisco hasta Sacramento? Como hora y media aproximado. Así que nos tocó hacer una parada técnica. Por acá estamos comiendo papitas, tomando Red Bull. Porque no hemos almorzado, vamos, un poquito tarde. Para nuestro plan de día yo decidí tomarme una proteína. Y bueno, la idea es, pues nada, pasar el día en Sacramento, conocer algunas cosas porque nunca hemos estado ya. Y les voy a estar grabando todo, así que acompáñenos. Y estamos en la capital de California, el Estado Dorado. Y Sacramento fue fundado en 1848, no por una única persona, sino por varios colonos y pioneros. Entre los más destacados estaba John Sutter, un pionero suizo que construyó un gran fuerte llamado Fort Sutter, que se convertiría en un punto crucial para los viajeros que iban hacia el oeste durante la fiebre del oro, que empezaría en 1848. Cuando se descubrió oro en las cercanías de la propiedad de Sutter, en lo que hoy es Coloma, California, miles de buscadores llegaron en busca de fortuna. Esto hizo que California prosperara como región. Sin embargo, para Sutter no ocurrió lo mismo. Sutter sufrió pérdidas significativas por la fiebre del oro, pero dejó un gran legado para la historia de California. Estamos en el Distrito Histórico de Old Sacramento. Está ubicado al lado del río Sacramento. Prácticamente todos los edificios de esta zona son del siglo XIX. Se hizo un gran esfuerzo por mantener la zona viva, así que algunos de ellos han requerido de restauraciones manteniendo su apariencia original. En ellos van a encontrar principalmente comercio como restaurantes, tiendas de regalo y atracciones para turistas, aunque ese no era su propósito original, ya que antiguamente se usaban como estación de bomberos, hoteles o bancos. Un dato curioso es que como el río solía salirse e inundar el área, las calles de la ciudad se elevaron todo un nivel, por lo que ahora quedaron muchos túneles en Old Sacramento y en el centro de la ciudad. Es muy chévere saber cómo conservan todos estos edificios antiguos y cómo uno puede caminar por estas calles por donde caminaron las personas en los años 1860 y algo, 1900, cómo han conservado y a la vez han vuelto a pintar y a estructurar y a mantener todo esto. Es muy chévere que el gobierno mantenga esto y aparte de que es muy turístico poder revivir todo lo que pasó en esa época me parece súper interesante. Y estamos parados justo al lado del río Sacramento y por favor vean este ferry, este barquito, o sea, está súper chévere. Lo más chévere de todo es que podemos ver al lado derecho la parte antigua, histórica de Sacramento y a nuestro lado izquierdo se ve justo la parte moderna de Sacramento. Se ven unos edificios muy bonitos, se ve súper arborizado, o sea, la verdad que no me esperaba, no sabía qué esperarme de Sacramento pero está espectacular. También se ve muchísimo movimiento en el río Sacramento, se ven barcos, botes, lanchas, se ve muchísima acción, o sea, desde ferries, lanchas, se ve que la gente ahorita en este verano puede hacer muchísimos deportes acuáticos, eso me parece increíble. Amigos, y por algo Sacramento es la capital, definitivamente tienen que venir a visitarlo y en esta época, casi que finalizando agosto, el clima está perfecto. Por supuesto, calientico, vengan un día que no suba más de 30 grados centígrados la temperatura porque si sube puede hacer mucho calor, pero hoy está delicioso, nubadito, así que espectacular. Y nos encontramos ahora en el Museo del Ferrocarril de Sacramento y vamos a conocer la historia del ferrocarril, cómo comenzó todo, quiénes fueron sus pioneros, cómo fue su construcción y por qué esto fue tan trascendental para Estados Unidos y especialmente para el desarrollo de California. Así que acompáñenme. El costo para los adultos es de 12 dólares y usualmente está abierto todos los días de 10 a 5 de la tarde. El primer ferrocarril transcontinental de Estados Unidos unió la ciudad de Omaha en Nebraska con Sacramento en California en 1869, logrando unificar la red de ferrocarriles del este con el oeste. Esta construcción empezó en 1863 y requirió enormes esfuerzos de ingeniería y trabajo duro para cruzar llanuras y altas montañas. Las compañías ferroviarias que construyeron la línea del ferrocarril fueron Union Pacific y Central Pacific. Estas dos empresas construyeron cada una un tramo del ferrocarril, empezando desde los extremos hasta llegar a encontrarse en el medio. En el tramo que construyó la Union Pacific, la mayoría de sus trabajadores eran irlandeses y veteranos de los ejércitos de la Unión y confederados. Por otro lado, el tramo que construyó la Central Pacific fue hecho principalmente por inmigrantes chinos. Se dice que su fuerza laboral eran 90% hombres de China quienes viajaron para empezar una nueva vida y añoraban cumplir sus sueños. Sin embargo, la vida en California fue mucho más dura de lo que se imaginaron. Seis años después del comienzo de las obras, trabajadores del Central Pacific desde el oeste y de la Union Pacific desde el este se encontraron en Utah y fue el 10 de mayo de 1869 cuando Stanford, quien era el presidente del ferrocarril del Pacífico Central, colocó el clavo de oro o Golden Spike que simbolizó la finalización del ferrocarril transcontinental. Este ferrocarril fue considerado la mayor hazaña tecnológica estadounidense del siglo XIX y sirvió como un enlace vital para la industria, el comercio y los viajes. Y quiero decirles que este museo está espectacular, o sea, de verdad, está enorme. Los ferrocarriles están divinos, hay unos ferrocarriles que están restaurados y por lo menos este lo pueden ver, miren estos colores, estos detalles. Hay unas personas que de verdad parecen reales, yo creo que uno se voltea y los mira y es como que parece una persona real, está simplemente divino. Todo está recreado para que uno aprenda de la manera en la que todo era en 1800, en 1900. Así que tienen que venir, no se pueden perder este museo del ferrocarril en Sacramento. Ahora vamos entrando a otro tren. Bueno, está súper cool, la verdad. Es como vivir la experiencia de otra época. Acá es el comedor. Bueno, y esta locomotora que ven acá es la segunda locomotora más grande del mundo y es la última que queda de este estilo. Esta locomotora, su principal combustible era el aceite y producía demasiado humo. Entonces es la única en el mundo en la cual los pasajeros o los conductores van justo en la parte delantera. En cambio, las otras siempre van en la parte trasera de la locomotora. Este tren cargaba con pasajeros, pero su principal carga era alimentos. Solamente estuvo en operación durante 12 años, ya que después los cambiaron por trenes impulsados por diésel. Bueno, esa locomotora que les mostré cargaba 99 vagones de estos. Estos son vagones de refrigeración y la carga de alimentos. En total, esos 99 vagones hacían una milla de longitud. Entonces, esos vagones tenían estas puertas muy gruesas para conservar toda la temperatura y ya por el interior se refrigeraban con puros bloques de hielo y puros alimentos en la parte interior. ¡Gracias! ¡Gracias! El Tower Bridge se construyó en 1935 y una parte muy importante del puente son las dos columnas que tiene que sirven para elevar la zona central del puente para que crucen todos los barcos y todos los botes que cruzan por el río Sacramento. Otra cosa muy importante es su característico color dorado, que representa toda la época de la fiebre del oro de California. Un dato curioso es que inicialmente el puente no era de color dorado, sino plateado con columnas azul-cielo. Sin embargo, la gente se empezó a quejar por el resplandor que tenía este color con el sol, por lo que en 1976 se pintó de amarillo ocre para solucionar esto y también combinar con la cúpula del Capitolio Estatal. Y para el año 2001, cuando ya la pintura necesitaba un retoque, los residentes votaron por un color completamente dorado con el fin de seguir haciendo el honor al estado del oro. Así que en 2012 se pintó y se planea realizar un nuevo retoque en 2032. Y como pueden ver, estamos en un restaurante que ya nos trajeron nuestro delicioso almuerzo. Me pedí una ensalada con pollito, que se ve deliciosa. Y estoy que me almuerzo. Dani se pidió una pizza con pollo. Tenemos muchísima hambre. Veníamos desde el camino que, mejor dicho, almorzábamos. Se llama Drake's Brewing. El restaurante está precioso. Es al aire libre. Hay muchísima gente. O sea, el ambiente está espectacular. La música, todo está súper relajadito. Queda como a 20 minutos caminando de la zona histórica de Sacramento. Está perfecto, de verdad, para que vengan hasta acá a pie. Así que se los súper recomiendo. Vamos a empezar a comer, a disfrutar de esta deliciosa comida. Amigos, y acabamos de terminar de almorzar y de la ensalada no quedó absolutamente nada. Y de la pizza quedó un... diría que la mitad. O sea, es que estaba gigante. Pero efectivamente, deliciosa. Súper recomendada este lugar. De verdad, que todo exquisito. Y la verdad, el servicio también estuvo súper rápido. Y vamos caminando ya de vuelta para la zona histórica. Y algo que me estoy dando cuenta es que como ya finaliza agosto y empieza septiembre, ya los árboles empiezan a cambiar. Eso significa que ya va a empezar el otoño. Así que quizás acá es una buena época para venir porque ya no va a estar haciendo tanto calor, sino que ya empieza a ser un poquito más fresquito. Y me encanta esta época del año porque empiezan unos colores impresionantes en los árboles. Así que sigamos con el recorrido. Y ahora nos encontramos en el downtown y vinimos en búsqueda de un cafecito después de almuerzo. Y nos encontramos con esta zona tan bonita. Justo estamos a cinco minutos del City Hall, a cinco minutos también de un parque muy bonito. Así que es una zona realmente donde hay muchísima gente y vemos que también hay mucho comercio. Así que vamos a estar dando una vuelta y les voy a estar mostrando todo lo que hay. Y detrás mío pueden ver el estadio de básquetbol de los Sacramento Kings. Además me parece que este mall está súper lindo, está súper moderno. Ya se encontraste muy chévere con la zona que estábamos viendo ahorita de la historia de Sacramento, de la parte antigua. Así que si les gusta lo moderno también les recomiendo que vengan a verlo y a visitarlo. Y por último nos encontramos en el Capitolio del Estado de California. Detrás mío van a ver este hermoso edificio neoclásico que alberga al gobierno de California. Este es uno de los pocos Capitolios que no cuenta con una cúpula del estilo renacentista. Y un dato súper interesante es que en la Fiebre del Oro hacia 1850 el Capitolio original fue destruido en un incendio. Era un Capitolio más pequeño así que tuvo que ser reconstruido después de ese desastre. El interior es muy llamativo y la entrada es gratuita de lunes a viernes en horario de oficina. Así que les recomiendo visitarlo. ¡Hola! ¿Cómo te ha parecido Sacramento, Ponsi? Muy bonito. Me encanta que hayan mantenido la zona histórica de la ciudad. Porque en Estados Unidos no había conocido una parte así tan bonita que mantengan todo tan organizado para saber la historia real de la ciudad. Entonces muy, muy bien mantenido todo. Chévere. Usualmente las cosas son modernas y a uno le cuesta imaginarse lo antiguo, ¿no? O sea, lo de los años de hace 100, de hace 200 años. Solo lo había visto en películas de vaqueros. Tal cual. Exacto. Y espero que les haya encantado el video de hoy. A mí me fascinó Sacramento. Me dejó totalmente sorprendida. Por supuesto que hoy les compartí todos los lugares que alcancé a conocer en un día. Pero sé que Sacramento tiene mucho más que ofrecer. Así que si ustedes lograron conocer más lugares, cuéntenme en los comentarios qué otros lugares alcanzaron a conocer. Cuáles fueron sus favoritos. Y si les gustó tanto este video como a mí, recuerden darle like y suscribirse a mi canal. Activar la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que suba un nuevo video. Y desde ya les cuento que vienen unos videos buenísimos de viajes. Así que suscríbanse al canal. Recuerden que mis redes sociales son arroba stefrugeles. Me pueden encontrar en TikTok, también en Instagram. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!